Doctor, si mis padres tienen varices, a mí también me saldrán. Ustedes son hereditarias. ¿Eso es cierto, Doc? Mira. ¡Oh, no! No sé. ¿Por qué lo dijo? De hecho, de las causas de esta enfermedad, más del 50% de las veces hay un paten genético de por medio. Familia de pacientes venosos, varicosos, padres, abuelos... Abuelos. Y bueno, hay un patrón genético involucrado que no es menor. Tengo la sensación, Doctor, no sé si vendrá en otro mito, pero que la piel blanca es más buena para la varice que los que son más morenazos, ¿no? Lo que pasa es que la piel blanca o la piel fototipo 1 de Fitzpatrick, que fue un dermatólogo hace muchos años, que clasificó los tipos de piel, él nos enseñó de que en la piel blanca todos los vasos de la microcirculación, lo que son los capilares arteriales, venosos, los más finitos, por un tema embriológico en el periodo de la gestación, estos vasos y sus brotes de llamación están en las capas más superficiales de la epidemia, por lo tanto son visibles a trasluz, no siendo algo patológico, sino que genéticamente o fenotípicamente estos vasos están expuestos y por lo tanto uno tiende a confundir la lesión con una varice. Y por lo tanto no habría mayor riesgo de algún problema si es que, por ejemplo, como tú me lo habías dicho, realmente te pegan un carro en el supermercado o te pegan en la punta de una mesa, las probabilidades de sangramiento son mayores o no necesariamente. A ver, las personas que tienen, y que es consulta frecuente además, las arañitas o telangiectasia, que es muy frecuente, en piel blanca, habitualmente... ¿La vernita es como la previa a la varice o es otro fenotipo? Puede darse como un fenómeno aislado en la piel fototipo 1, como así también ser parte de la enfermedad. Y en esto quiero contextualizar dos cosas que son importantes. Uno, el año 1994, el American Virus Forum, que es la sociedad americana de consensos venosos, clasificó esta enfermedad porque se estaba metiendo la varice, la úlcera venosa, la trombosis venosa en un solo saco. La verdad, las cosas que esto no es tan así, hoy día existe la clasificación CEAP, que es una clasificación que para nosotros es muy útil porque categoriza los periodos de evolutividad de la enfermedad. Es decir, en el estadio 1, en relación a tu pregunta... Las arañitas, por ejemplo. Las arañitas forman parte de la clasificación CEAP en estadios 0, en estadios iniciales. Y la varice, vale decir, la dilatación de la vena que es visible, ya sea por el enfermo o por... A veces con relieve. Evidentemente, o ser muy tortuosa, muy elongada, y son muy antistéticos, obviamente, producen el estadio 2 de la enfermedad. Y luego vienen todos los otros estadios que a uno le toca ver en estadios más crónicos. Perfecto.